Con papá es otro viaje, porque se detiene el tiempo en cada selfie, porque se la sabe todas en todo lugar. Con papá es otro viaje, porque sin ser un guía tiene un máster en historia y sin ser comediante sabe los mejores chistes. Gracias por cada momento. Contigo cada viaje es espectacular, porque con papá es otro viaje.